Y BTS elegido como Horror Summer Superstar de MTV UK por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo BTS ha ganado el premio de Horror Summer Superstar, la superestrella de verano más candente de MTV UK. El 29 de agosto ahora lo cual se reveló en el sitio web oficial de MTV UK de BTS, que fue elegido como Horror Summer Superstar de MTV de este año en base a su novena encuesta anual. Como se muestra en esta imagen, BTS ocupó el primer lugar en la clasificación con más de 19,3 millones de votos. BTS y One Direction son los únicos grupos que han ganado este premio de MTV un total de tres veces. Felicidades a BTS. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos, obviamente nativos. Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. Y grupos de K-pop que inicialmente se burlaron por el nombre de su grupo. A medida que más y más grupos debutan, se ha vuelto más difícil encontrar un nombre creativo en la industria del K-pop. Innumerables grupos de idols están debutando cada año y es realmente un desafío encontrar un nombre que tenga un significado sin ser demasiado extraño. Pero el nombre también se adhiere al público. Algunos grupos incluso inicialmente se burlaron o se burlaron de ellos debido a sus nombres, aunque algunos de estos grupos tienen éxito ahora. Estos grupos han demostrado que el trabajo duro y el talento tienen mucho más valor que un nombre supuestamente cómico. También es importante identificar y pensar verdaderamente en el significado del nombre del grupo. Para los demás es caso por caso, sin embargo definitivamente hay algunos talentos ocultos y sobrepresentados. Veamos algunos nombres de grupos que ganaron algo de sombra. Mamamoo. Significado del nombre, acercarse instintivamente y primitivamente como un bebé. Cuando Mamamoo debutó por primera vez en 2014, la pista del debut mostró que el grupo de chicas no era un grupo de chicas cualquiera. Sin embargo, muchas coreanas no estuvieron expuestas a Mamamoo y cuando vieron el nombre comenzaron a pensar, ¿qué tipo de grupo de chicas se llama Mamamoo? La cuarta dama, extremadamente talentosa sin embargo, les demostró que Mamamoo no era extraño. Al igual que el nombre de su grupo único, la música de Mamamoo era diferente y las cuatro son extremadamente talentosas. Gugu Dan. Incluso a mí se me hacen muy extraños algunos nombres. A ti, ¿no? O por lo menos la primera vez que los escuchamos. Significado del nombre, nueve encantos diferentes de cada miembro. Gugu Dan significa literalmente tabla de multiplicar en coreano. Y los coreanos se preguntan literalmente por qué un término matemático es el nombre de un grupo. Querían mostrar más de un lado dentro de las damas y prometieron retratar múltiples encantos y talentos al público. Desafortunadamente, el grupo se disolvió a finales del 2020. B1A4. Significado del nombre, cel indicado todos para uno. B1A4 a menudo recibe sombra porque la mayoría de las personas conocen el nombre de B1A4 como un grupo de chicos de cinco miembros con cuatro miembros del grupo sanguíneo A y un miembro del grupo sanguíneo B, lo que también es cierto. Es extraño que alguien hubiera pensado en este nombre como el nombre de un grupo sanguíneo. B1A4. Definitivamente provocó un gran revuelo ya que muchas personas conocen a B1A4 como los muñecos de sangre, refiriéndose a su nombre. A pesar de la leve atención ambigua, B1A4 es un grupo muy querido y su música todavía deja un gran impacto hasta el día de hoy. Sonamu. Significado del nombre, el deseo del grupo de hacer música constantemente llena de vida. Sonamu se traduce directamente como un pino en coreano. Y una vez más, los coreanos están confundidos en cuanto a por qué un grupo de chicas llevaría el nombre de un árbol. El significado sirve a la justicia, pero fue muy incómodo especialmente para los nativos que se están acostumbrando. Un nombre de árbol para un grupo de chicas, Sonamu todavía sacudió a la industria y lanzó algunas canciones geniales. Aunque ahora están bastante inactivas, es irónico porque su estado actual no se alinea en absoluto con el nombre del grupo. BTS. Significado el nombre, Bangtan Sonjondan o Bulletproof Boys, ahora significa Beyond The Scene. Lo creas o no, los íconos mundiales de BTS fueron inicialmente objeto de burla por el nombre de su grupo. Quiero decir, si lo lees en coreano suena como un ejército de juegos infantiles. De hecho, así de infantil sonaba el nombre. Los chicos de BTS nos hicieron pensar que esto les molestaría, ya que de manera lenta pero segura se abrieron camino hacia los estados de los mejores. No solo de la industria coreana, sino también a nivel mundial. BTS realmente ya no necesita permiso para brillar, son BTS. Y demostraron que el nombre es lo de menos y el talento siempre se impondrá ante el nombre. ¿Qué nombre del grupo te hizo rascarte la cabeza? ¿O se te hizo un poco incómodo o raro la primera vez que lo escuchaste? Deja tu comentario. Y los miembros amigos de Jungkook, miembros de BTS celebran su cumpleaños número 24. Al filo de la medianoche, Jungkook de BTS cumplió 24 años. Ahora sus amigos y fans están celebrando su día especial. Cada año, Jin tiene como misión ser el primero en desear un feliz cumpleaños a sus miembros. Luego ser el primero en enviar deseos de cumpleaños a Suga, J-Hope y ahora a Jungkook en Weavers. ¿Por qué Jin debe ser el primero? En una F competitivo. Además, Jin ama a sus miembros y quieren que lo sepan. De inmediato, si no antes, mientras Jungkook estaba en Weavers invitando a los fans a escribir letras para él, Jin estaba comentando el anuncio de Rune BTS de esta semana, celebrando el cumpleaños de Jungkook. Suga fue el segundo miembro en celebrar a 5 minutos para la medianoche. Suga tuiteó el saludo de cumpleaños para celebrar el cumpleaños de Jungkook de 25 años de edad coreana. Jungkook de 15 años es ahora Jungkook de 25 años. Feliz cumpleaños JK. Happy birthday Jungkook y Sawa Heung, entre otros hashtags. J-Hope fue el tercer miembro en desearle feliz cumpleaños a Jungkook este año. Se estrelló en la transmisión en vivo de Jungkook a la medianoche para cantar, traer pastel y energía caótica. Jungkook ya había preparado su propio pastel sin darse cuenta de que J-Hope le llevaría una sorpresa. Es bueno que al Golden Magne le guste comer. Aaron también le deseó a Jungkook un feliz cumpleaños en Twitter escribiendo Cookie, HBD o Happy birthday. Firmó como el director durante su transmisión en vivo. J-Hope dijo que RM suena como el director de una escuela cuando da discursos finales en los conciertos de BTS. Y Jungkook de BTS muestra casualmente sus habilidades en inglés y no estamos bien. Si tienen dificultades para aprender un nuevo idioma, el programa de Jungkook podría inspirarte a seguir adelante. Hoy Jungkook inició su celebración de cumpleaños invitando a los fans a escribirle letras, veniendo a una sudadera con capucha y realizando una transmisión en vivo. Aquí Jungkook compuso una nueva canción de inglés en el acto, usando los mensajes de Weavers de ARMY para él. Ese trabajo en progreso está tocando los corazones de los fans en todo el mundo a medida que el proceso de composición se desarrolla ante sus ojos. ¿No se supone que debamos darles regalos a Jungkook en su cumpleaños? ¿No al revés? Al comienzo de la transmisión, Jungkook también leyó los comentarios en inglés en voz alta, sorprendiendo a los fanáticos con su pronunciación y comprensión del idioma en constante mejoría. Te amamos, eres perfecto, no seas tan duro contigo mismo. Jungkook leyendo los comentarios de ARMY. Ciertamente ha recorrido un largo camino desde sus primeras lecciones de inglés con RM. Revivamos este momento por los viejos tiempos. How? I cannot hear you, I can't hear you. What would you say? I don't hear you like it. What would you say? I don't hear you like it. Then let's try to run first. 1, 2, 3. BALLETH! We love you, you are perfect. Don't be so hard on you, you're the only thing thing we want. y me gusta que me sigan y me sigan y me sigan